Es una vez más un poco como el juego de humo, como hay miles de problemas, vamos a ponernos a hablar sobre si emociones de censura, sobre si adelantamos elecciones. Bueno, yo creo que nadie entendería que en mitad de una pandemia hubiesen unas elecciones, no lo sé, yo creo que me parecería una absoluta barbaridad, pero bueno, ya hemos visto cada cosa y el tema de la moción de censura yo creo que también viene por parte de ciertos grupos, ese interés en intentar doblegar al gobierno de la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid con sus diferencias, que las hay y que tiene que haberlas porque son dos partidos distintos con ideas distintas, es un gobierno que yo creo que está funcionando absolutamente coordinado y funciona bien. Otra cosa es que esas diferencias a veces nos llevan a tener que discutir sobre cómo hacemos las cosas, que también me parece positivo. Lo importante cuando discutes es que del final la discusión salga algo positivo, no simplemente se quede en la discusión y en ese sentido yo no veo ningún problema en que este gobierno termine lo que le queda de legislatura. Es más, yo creo que ese es el objetivo que tenemos todos. Por mucho que haya ciertos rumores, pero siempre ha habido rumores. Yo recuerdo la anterior legislatura que también había rumores y la siguiente pues ahora también rumores. Es parte de la política, del encanto que tiene la política. O sea, que apuesta a que este gobierno termina su legislatura entero. A mí me gustaría que termines la legislatura entera. Le gustaría, pero no apuesta. Apostar en política ya has visto que es más peligroso. Es muy peligroso. Apostar en política... Yo apostaría, pero creo que apostar en política al final siempre tiene sus peligros. Y más ahora, más ahora. Gracias. Gracias.